Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video como ya ustedes vieron en el título. Hoy vamos a hablar de iOS 13.1 Beta 1 para desarrolladores y también sobre el evento de Apple que se efectuará el mes que viene. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Lo primero que les quiero mencionar es sobre el evento de Apple. Ya es oficial. El día de septiembre a las 10 de la mañana vamos a tener el keynote donde ellos van a presentar los iPhone de este 2019. Quizás veamos otras cosas como por ejemplo nuevos iPad. No sé qué más, pero de seguro vamos a ver iOS 13 y los nuevos iPhone. Este año yo no hice videos sobre los rumores de los iPhone de cómo van a ser este año, pero sí como ustedes han visto por todas partes las especulaciones. Dicen que va a tener tres cámaras, el iPhone 11 Pro, el iPhone 11 Pro más, que así que creo que lo van a llamar y el iPhone 10 R, la segunda versión. Así que es posible que esto es lo que veamos en el keynote y quizás unos y quizás el nuevo iPad Pro o un nuevo MacBook Pro. Ok, dicho esto, ahora vamos a hablar de iOS 13.1 Beta 1 para desarrolladores. La verdad que he tenido unos problemas que no me ha gustado para nada. Como por ejemplo, si yo estoy en una página, vamos a decir Safari, cualquier página que yo tenga o yo quiero compartir una foto o un video. Miren lo que pasa cuando yo le doy a compartir. Miren el tiempo que dura. Ahí lo hizo rápido, pero cuando yo le doy a compartir en muchas ocasiones se queda frisado por unos 30 segundos. Déjeme ver. Voy a cerrar la aplicación de Safari a ver si hace eso de nuevo. Voy a tratar de hacerlo. Vamos a abrirlo y le voy a dar a compartir. En este momento lo hizo rápido, pero créanme que en ocasiones yo le he dado a compartir y dura un mundo. También otro error que podemos ver que le mencioné cuando salió esa versión es que pueden ustedes pueden notar que los contactos aquí no salen. Miren, se ven ahí debajo, pero están completamente transparente. Si le doy a compartir, se supone que aquí me salgan los dispositivos que yo tenga. Como por ejemplo, salga el icono de mi Mac, salga aquí y también de el otro iPhone que yo tengo ahí. Se supone que salirá. Esto es un pequeño error. Quizá no le va a salir a todo el mundo, pero esto es alguno de los errores que yo he podido encontrar y otras cositas más. Ustedes saben que iOS 13 ha tenido mucho problema con la aplicación de correo en la Beta 8. Algunos de los errores que yo había tenido en esta aplicación se habían corregido, pero en esta actualización, en algunas ocasiones me dice que yo tengo nuevos correos, pero cuando entro a la aplicación que veo las notificaciones, no carga, o sea, no hace absolutamente nada. Y en la parte de abajo me dice que no tiene conexión y también me muestra en las notificaciones que tengo varios e-mails nuevos o correo, pero no me muestra aquí para nada. Yo tuve que descargar la aplicación de Gmail porque de verdad que no me ha estado funcionando bien la aplicación de correo. Déjenme saber aquí debajo en los comentarios lo que han utilizado esta Beta, si tienen estos mismos problemas que yo les estoy mostrando en este video. Otra de las cosas que pude notar otra vez, tengo problemas con la aplicación de Twitter y la aplicación de Instagram. Yo lo voy a abrir y ustedes verán, miren, ahora está abriendo bien, pero en ocasiones, incluso esta mañana se me crashó la aplicación dos veces. Cuando entraba, automáticamente se cerraba de una vez. Otro error que he podido notar en la aplicación de Instagram al usar un Shortcast que yo tengo para descargar imágenes y videos de la aplicación de Instagram. Si yo le doy a compartir y le doy aquí abajo donde dice InstaSafe, ustedes verán que dura bastante. Aquí no sé por qué lo está haciendo bien ahora, me está haciendo quedar mal, pero le aseguro que en muchas ocasiones esto se queda frisado, no hace absolutamente nada. En muchas ocasiones he tenido que cerrar la aplicación, la aplicación de Instagram y también la aplicación de Twitter. Si nos vamos al centro de control y hacemos 3D Touch en la aplicación o en el atajo de la calculadora, ustedes pueden ver el ícono que es diferente. En la Beta 8, ustedes pueden ver que ese ícono aquí, como estos dos papelitos, están relleno. Y ustedes pueden ver que en iOS 13.1 están totalmente transparentes. Algo que me di cuenta hace poco en la aplicación de Feedback. Si nosotros entramos, podemos bloquear esta aplicación con el Face ID. De verdad que sí se puede. Mírenlo aquí, usar Face ID. Si yo le doy a usar, aquí me va a pedir que ponga mi correo y ustedes verán que me dará la opción para ponerlo inmediatamente, 5 minutos, 15 minutos. Se puede bloquear la aplicación de Feedback con el Face ID. Si yo entro, ustedes ven que aquí me pide lo que es mi cara para poder desbloquear la aplicación. Este iPhone está en la Beta 8 y también está disponible aquí en iOS 13.1. Otra de las cosas que les quiero mencionar tiene que ver con la aplicación de iMessenger. Como por ejemplo, si nosotros estamos escribiendo. Déjenme mandarme un mensaje aquí rapidito para que llegue. Si estamos escribiendo, ustedes ven que cambia dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo. Si estamos escribiendo nada más solamente letra, nos salen las burbujitas estas. Pero si nosotros cambiamos como por ejemplo a los stickers de esta manera, ustedes verán que automáticamente va a cambiar. Ups, lo quité. Si yo pongo un sticker, ustedes ven que en la parte de aquí donde estoy esperando que escriba, me salen los stickers. También lo hace con los stickers que nosotros hayamos creado o los Animojis, los Memojis. Si yo selecciono uno, ustedes verán que me va a salir. Déjenme quitar el que ya está. Ustedes ven que me sale aquí cuando estoy escribiendo. Si lo hago con el corazoncito, ustedes ven que también cambia dependiendo de lo que yo esté haciendo. Va a cambiar aquí. Otro cambio lo vamos a encontrar en la aplicación de notas. Tenemos nuevos íconos. Miren cómo se ven en la Beta 8. Los íconos están rellenos. Miren cómo se ven aquí con este círculo pequeño. Y en el centro está lo que es un botoncito de darle play. Así que estas son las cosas más relevantes que yo he podido encontrar en iOS 13. Ah, para lo que me han preguntado, el error cuando presionamos con los tres dedos en la pantalla. Miren, todavía existe en iOS 13 Beta 8 y en iOS 13.1 este error ha sido corregido. Miren, no hace absolutamente nada. Esto ha sido corregido. Lo menciono porque varias personas me lo han mencionado en los comentarios. Otro de los errores que yo he podido encontrar es que si me llega una notificación como por ejemplo de WhatsApp y yo le doy responder, ustedes ven que no me permite hacer nada. Miren, cada vez que me llega un mensaje de WhatsApp y yo trato de responder, cuando llega la notificación no me permite hacerlo. Tengo que quitarlo y después entrar a la aplicación y responder porque no me permite hacerlo. Para terminar este video con el último error que tenemos es al nosotros querer poner un fondo de pantalla. Miren, si yo le doy a poner como fondo de pantalla, déjame ver si encuentro la opción. Poner como fondo de pantalla. Esta es la Beta 8. Miren, nosotros podemos mover el fondo de pantalla de esta manera. Miren, lo podemos mover. Miren lo que pasa cuando tratamos de hacerlo en iOS 13.1. Miren, no hace absolutamente nada. Así que esos son los errores y los cambios que vamos a encontrar en iOS 13.1. Si ustedes quieren estos fondos de pantalla del nuevo evento de Apple, se los voy a dejar aquí debajo en la descripción. Son dos. Está este blanco y también este negro que lo puse aquí al frente. Así que si lo quieren, vayan a buscarlo en mi grupo de Telegram. Si este video te ha gustado, por favor dale like, compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.